Ahí está, ya estamos en vivo Muy buenas tardes amigos, les saludo a su amigo Logan Y bienvenidos a este streaming de tarde Probando y jugando Street Fighter 2 El Super Street Fighter 2 De 16 luchadores A ver Ay, ay, ay Comencemos Vamos a ver si se escucha bien, si se ve bien acá Saludos a todos los amigos de Twitch TV Y a los amigos de YouTube Saludos a todos los amigos Ahí está, se escucha bien Ahora sí, vamos a acomodar cada micrófono Y a jugar un rato Ay, ay, ay A ver, Star Normal Vamos a cambiar los botones Yo siempre cambio la X por la L Para ser el gancho grande Ahí está A ver, voy a jugar con Ken ¡BRAZIL! ¡BRAZIL! ¡Ay, ay, ay! ¡SORRYUKET! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡El gancho de fuego! ¡SORRYUKET de fuego! ¡Ah, no me sale! ¡SORRYUKET! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Triple gancho! ¡Toma por tu carroña, payasazo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, darse como grita! ¡Ey! ¡Sacamos el ancho blanca! ¡Vamos por el segundo round! ¡SORRYUKET! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Qué rico! ¿Será perfecto? ¡Ay, ay, ay! ¡YOU WIN! ¡Perfecto! ¿¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigamos! ¡Atácame, si te atreves! ¡Te partiré! ¡JAPAN! 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 Churruquete 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 Vamos a tratar de ganarle a ver si le puedo hacer perfecto Si es que le puedo hacer perfecto Ya se murió allá Oh 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 Saludos para todos ustedes Yo win Carte a Orayan Carte a Orayan que quiere entrar Bien Perfecto 1, 2, fight Oh subo, me meto un patone en la cara Ah la mano pajera Hizo la mano pajera Onda Aca en Perú le decimos la mano pajera No se como le dan en sus paises Pero esa era la mano pajera Ah Me querías hacer ese entón bombazo Ah que rico Toma, a ver si me sale Que rico Toma por tu carroña payasaso You win Bien 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 Atácame si te atreves Te partiré Ok Vamos a enfrentarnos contra ti Hawk Mexico 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 Saludos para todos los amigos de Mexico A ver Esta es el popular Uo Nosotros le decimos así Uo porque su poder es Uo Suelta Suelta No Uo Ahora si Vas a sentir mi Uo Suelta Ah tu no te dejas hacer gancho seguido no Uo Ese si me dolió Toma por tu carroña Suelta 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 Auuуется Toma por tu carroña Suelta 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 Se me da Suelta 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 Me da miedo no se vengan Bien bien Aghh 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 Y le sacamos el ancho a T-Hawk Con las justicieras, ¿ah? Con las justicieras Ok, sigamos ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ole, esa pata se me dolió! Toma por tu cara ¡Ah, suéltame otra vez! ¿O te gusta agarrarme del cuello, no? ¡Ah, su macho! ¡Oh, ¿qué? ¡Vete para allá! No sabe nada, pey payasazo ¡Qué hubo, hubo! ¡Uh, vas a gritar cuando mueras! ¡Ah! ¡Ah, su macho! ¡Ya sabía, ya! ¡You lose! Me mató Ok, ok ¡Ah! Siempre odio a este personaje Ok, vamos para acá Bien, 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 bien Tranquilo, nomás Con paciencia ¡Haduket! ¡Haduket! Bien, bien, bien ¡Claro, pues! ¿Te pones nervioso o todo te va a salir mal? ¡Qué hubo, payasazo! ¡Ah! ¡No, no! ¡No te lo quees! ¡No te lo quees! ¡Shouroga! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ya lo voy a matar! ¡No, pe! ¡Ya lo había matado! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con la justita! ¡Yo, we! ¡Aboripaz! ¡Aboripaz, T-Hawk! ¡Aboripaz! Casi me matan Ok, vamos a reventar esto Bien Bien Perfecto A ver, esperen, acá ha salido el aviso de la actualización del antivirus, no me gusta cuando sale el antivirus, vamos a actualizarlo acá, ya está, ya está actualizado, ahora sí, continuemos. ¡Yepen! ¡Ay, ay, ay! ¡Contra Ryu! A ver... ¡Haduken! 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 ¡Osmocho! ¡Ibe Ryu! A ver, Ryu, somos serranos, Ryu.. ¡uments to.' ¡Shworyuken! ¡Shworyuken! ¡Osmocho! ¡Ahí es Ryuu! ¡Osmocho! ¡Ahora sí! ¡Muere!, ¡toma por tu carrea páeyasasa! ¡Shworyuken! ¡You win! bien 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 toma por tu carroña nos traspasamos los Hadoukets no es justo Perriu ya te había metido el gancho me metió el Hadouken ahora sí A ver, Perriu, vas a ganar a mi Perriu ¡Haduket! ¡Aaah! ¡Me pareaste! ¡Oh no se vale Perriu! Bien, 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 me regresaste a mi lado ¿Quién es más rápido? ¿Estoy yo? Perriu, guerras de Haddukez ¡Haduken! 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 ¡Atácame si te atreves! te partire ok es un super suplex hay alguno que siempre pone de un lado al otro no a mi solamente me sale el gancho del lado del derecho del lado izquierdo un verdadero gamer de Street Fighter hace el gancho de cualquier lado que importa si estás a la derecha o a la izquierda matan los cuervos esos ok round two fight oi que toma por tu carroña payasasa oh saltame salta toma por tu carroña payasasa oh me agarraste esto vete para allá ya shoryuke vio la jugar con ken en este Street Fighter si me gusta jugar con ken por el shoryuke de fuego pero el otro me gusta mas Ryu oh 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 tonel king toma por tu carroña you win a ver vamos a ver si esto está compartido acá en Twitter ok todo está bien está bien acá la velocidad ok sigamos atacame si te atreves te partiré Jamaica Jamaica ok ok ahora nos vamos a enfrentar contra DJ un ratito vamos a cerrar acá saludos para todos ustedes ahora si vamos a agrandar acá la pantalla espero se vea bien ahora si vamos a mover el mouse listo ay que rico muere 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 toma por tu carroña shoryuke 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 no 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 voy a agarrar a tu hermana no eso fue lo que me dijo DJ cuando le dije que me iba a levantar a su hermana pero no quería pero así es pdj tengo que matarte hey pdj shoryuke 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 ya quieres que pelea de acá ok toma dj no dj oye shoryuke toma por tu carroña shoryuke 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 no 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 quería que me levante a su hermana dj ok dj ok vamos a reventar esto tan 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 y vamos a reventar esto aca perfecto si quédense parece el increible hall de la version antigua donde salia Luferriño pero en version gringo india uy contra Dalsin yoga fire ah te gusta quemarme vamos a ver quien quema a quien toma por tu carro bien se mario vamos a ver si puede ser la triple ah que rico 4 combos que yoga flame hoy muere payasas oop 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 you win okey round 2 fight yoga fire ay ay bien oh 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 Bien, bien, bien Atácame si te atreves, te destruiré, te partiré USA USA Contra William Guile Acá le decíamos Guile, me gustaba más decirle Guile O Guiler Ah, se me hizo la cortadora, torrente Toma que Sonic Boom, wey Que Sonic Boom, wey, toma Churro, gato Vete para allá Uh oh, uh oh Abrí mi armario y vi al Cuco Cuco Uh oh, uh oh Uh oh, uh oh Ok, round 2 fight Churroquete 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 Uy, me quitaste mi perfect Te fregaste Churroquete 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 Oh, me metió unos supercabezazos Quería hacerle triple gancho, no me salió Ay, 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 al menos salió doble You win En la anterior me vieron haciéndole Cuatro hits No me acuerdo quién fue la onda, creo You win Ay, ay, cuatro hits Otra vez cuatro hits Ay, 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 hoy día ha sido pura combinación Perfect You win Perfect Ok, sigue Vega y después Seguiría A ver, vamos a mover esto Ok Ok, vamos a reventar esto Vamos a reventar esto Esto Ahí está Toma Bien Oh, se va a llover más Uh, con las justicieras Vamos, vamos, vamos Bien Quería reventarlo con gancho, con shoryukes Pero no quiero arriesgarme Mejor así nomás Bien Perfect Spain Spain Y luego para los amigos de España Ok Vamos a frotarnos contra Vega Toma por tu carroña Es que así dice Oye Toma por tu carroña Churrucat Ah Lo meto un garrazo en el ojo Bien, le rompí la barra Agarra con garra No, no, suéltame Me mató cuando estaba vivo Ok, ok No importa Acá hay revancha Vega Acá hay revancha Sentirás mi ira Churrucat Churrucat No lo quería hacer Vega Pero lo tendré que hacer Oh, no vas a esquivar todos mis estos Ve Vega A la firme pecaos Dejate de vainas ya Vega Están buscando vainas Ajaja ¿Qué querías de tu flip-flap y de esconderte? Te metí un haddock Bien Toma, toma Ah Parece un gato eso You win You win You win Ok, round 3 Ya, 4 combinación Ah, qué rico Bien, bien, bien Ah, suéltame, agarrate su río No, el churruco no me salió Bien, bien, bien Bien, rompimos la garra Ven para acá 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 Bien, toma por tu carroña Super Show Rooken Hasta ahorita estamos Sin ninguna muerte No hemos perdido ni un round Bueno, un round sí Pero la pelea completa no Bien Le ganamos al tercer round Hasta que no se atreves Te partiré Salud 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 Tiger Tiger Uppercut Churruco Tiger Uppercut Tiger Knee Tiger Uppercut Tiger Ah Tiger Ape Ah, su mecho que vos sibo eres Ay, todavía tienes piedad de mí Ok, ok Ahora vas a ver Churruca Ahora vas a ver Ahora ven, sácate ¿Por qué eres tan cobarde? ¿Ah? ¿No te gustan los ataques a la distancia? Pallasas Ahora ven Tiger Tiger Duelo de Tigers Contra ¿Quién es más pajero? ¿Tú o yo? Saga Ajaja, te gané Yo soy más pajero Tiger Tiger Opercador Aduke ¡Ah! 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 Es solamente de peleas Y es pasarla bien Bien ¡Qué Tiger nido! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah! Cuatro comos Vamos ¿Cómo te vas a salvar del triple combo? No me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar ¡Bien! el botón R está tan, esperen, esperen voy a cambiar acá el botón de la R porque está un poco duro, lo voy a cambiar por el R2 mejor para meter patadas, no hace que pierda, control mayor Bison a ver, vamos a cambiar acá el botón, configuración, aquí está el botón R, que sea este, si mejor el R que sea el de acá, ok, ahora sí, vamos ay ay ay, este ya no está muy duro, está más sensible ahora ven vete para allá, yo soy de este lado, cuárdate churro, ¿qué? vamos a sacar el ancho a Bison, mayor Bison vamos a sacar historia oh, subo ocho metidos super patadas, asesinas no, ay, te acordate que yo soy de este lado, ¿si o no? bien Bison, bien, bien, bien ah, Bison, no Bison, no Bison, no lo hagas Bison ah, lo hiciste ah, ya, te ríes todavía, sacas cachita ok churro cut vamos a asegurar este round mejor voy a imaginar como si él no hubiera ganado el round y estuviéramos el comienzo esa es la única técnica para relajarse y asegurar este round bien, 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 ahora ven que vivo, me, me golpeó de un lado vete para allá acuérdate que yo soy de este lado tu ganas ahora sí el round decisivo con cuidado, no más bien paciencia, no más hay que tener con este payasazo que te pongas nervioso ahora ven, ven para acá ah, que rico muere ay, 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 toma por tu carroña, que madito te moristes you win si te gustan los juegos, ahorita el canal indicado para ti subes un video diario siempre y cuando nos hay en internet puedes seguirme en twitter y darle like a la página de facebook tu oh, Elisa, que estás haciendo aquí si vine aquí para encontrarte y poder estar juntos otra vez ok quieres casarte conmigo? si, ok vamos a casarnos acá está el primer lugar la, 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 la y aquí va a acabar este streaming, gracias por haberme acompañado espero serian divertidos y hayan gozado se despide fue su amigo Logan hasta luego y y y y y y y y y